Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Seguimos la lectura del quinto canto que lleva por título genérico el ímpetu creativo. Estamos leyendo el capítulo 20, titulado Estructura del Universo. Resumen del capítulo. Este capítulo describe varias islas, empezando por Plakshadwip y los océanos que la rodean. En Pushkaratwip hay una gran flor de loto con cien millones de pétalos de oro puro, tan refulgentes como las llamas del fuego. Esa flor de loto es el lugar donde se sienta el señor Brahma. El gran sabio Shukadeva Goswami dijo, A continuación voy a hablarte de las dimensiones, características y formas de las seis islas, comenzando por la isla de Plakshadwip. Del mismo modo que el monte Sumeru está rodeado por Jambudwip, Jambudwip también está rodeada por un océano de agua salada. Jambudwip tiene una anchura de 100.000 yotlanas. Esa misma es también la anchura del océano de agua salada. Así como el foso que rodea un fortín está, a veces, rodeado por un bosque ajardinado, el océano de agua salada que rodea a Jambudwip está rodeado, a su vez, por Plakshadwip. Plakshadwip es el doble de ancha que el océano de agua salada, o, en otras palabras, su anchura es de 200.000 yotlanas. En Plakshadwip crece un árbol Plakshadwip que da nombre a la isla y que es tan brillante como el oro y tan alto como el jambú de Jambudwip. En su raíz arde un fuego con siete llamas. El gobernador de Plakshadwip era Itmajiba, uno de los hijos de Maharaj Priyabrata. Él dio a las siete regiones de Plakshadwip los nombres de sus siete hijos y, tras repartirlas entre ellos, se retiró de la vida activa para ocuparse en el servicio devocional del Señor. Las siete islas, o varshas, recibieron los nombres de esos siete hijos. Shiva, Yavasa, Subhadra, Shanta, Shema, Amrita y Abaaya. En esas siete regiones hay siete montañas y siete ríos. Los nombres de las montañas son los siguientes. Manikuta, Brajakuta, Indrasena, Jyotisman, Suparna, Giranjastiva y Megamala. Los nombres de los ríos son Aruna, Nirmna, Angirasi, Savitri, Sutta, Pata, Ritambar y Satyambar. Quien toque las aguas de esos ríos o se bañe en ellos puede liberarse de inmediato de la contaminación material. Los miembros de las cuatro castas que habitan Plaksatwipa, es decir, los hamsas, los patangas, los urdavianas y los satyangas, se purifican de ese modo. Los habitantes de Plaksatwipa viven mil años, tienen la hermosura de los semidioses y engendran hijos del mismo modo que ellos. Mediante la celebración perfecta de las ceremonias rituales que se mencionan en los Vedas y mediante la adoración de la suprema personalidad de Dios, representado por el Dios del Sol, se elevan hasta el Sol, que es un planeta celestial. Este es el mantra con el que adoran al Señor Supremo los habitantes de Plaksatwip. Refugiémonos en el Dios del Sol, que es un reflejo del Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios plenamente expansiva, la más antigua de las personas. Vishnu es el único Señor digno de adoración, Él es los Vedas, Él es la religión y Él es el origen de todos los resultados auspiciosos y no auspiciosos. Oh Rey, en todos los habitantes de las cinco islas, comenzando por Plaksatwipa, se manifiestan por igual y de modo natural la longevidad, el poder de los sentidos, la fuerza física y mental, la inteligencia y la valentía. Plaksatwipa está rodeada por un océano de jugo de caña de azúcar tan ancho como la propia isla. De manera similar, la siguiente isla, Shalmalidwipa, es el doble de ancha que Plaksatwipa, 400.000 yoyanas, y está rodeada por una masa de agua que tiene su misma anchura y que recibe el nombre de Surah Sagar, el océano que sabe a licor. En Shalmalidwipa crece un árbol, Shalmalidwipa, que da nombre a la isla. Ese árbol es tan ancho y tan alto como el árbol de Plaksha, es decir, mide 100 yoyanas de ancho y 1.100 yoyanas de alto. Los sabios eruditos dicen que ese árbol gigantesco es la morada de Garuda, el rey de todas las aves, la montura del señor Vishnu. En ese árbol, Garuda ofrece sus oraciones védicas al señor Vishnu. El soberano de Shalmalidwipa, Yagyabhadhu, hijo de Maharaj Priyabrata, dividió la isla en siete regiones que entregó a sus siete hijos. Cada una de ellas lleva el nombre de uno de sus hijos. Surotchan, Saumanasya, Ramanaka, Devabarsha, Paribhadra, Apiayana y Abigyata. En esas siete regiones se alzan siete montañas. Svarasa, Satasringa, Bhamadeva, Kunda, Mukunda, Pushpavarsha y Sahasrashruti. Y también hay siete ríos, que todavía existen. Anumati, Sinibali, Sarasvati, Kuhu, Rajani, Nanda y Raka. Mediante un cultivo estricto del Barnaash Ramdharma, los habitantes de esas islas, los Xutadaras, los Viryadaras, los Basundaras y los Ixandaras, adoren a la suprema personalidad de Dios en su expansión como Soma, el dios de la luna. Los habitantes de Salmalidwip adoren al semidiós de la luna con las siguientes palabras. Con sus rayos, el dios de la luna ha dividido el mes en dos quincenas, Shukla y Krishna, para que se ofrezcan cereales a los pitas y a los semidioses. El semidios de la luna es quien divide el tiempo y es el rey de todos los habitantes del universo. Por eso oramos, para que siga siendo nuestro rey y guía y le ofrecemos respetuosas reverencias. Más allá del océano de licor hay otra isla, Kushadwip, de 800.000 yotanas, de ancho, es decir, el doble de ancha que el océano de licor. Así como Samaladwipa estaba rodeada por un océano de licor, Kushadwipa está rodeada por un océano de guí líquido, tan ancho como la propia isla. En Kushadwipa hay macizos de hierba kusha, de los cuales recibe su nombre la isla. Esa hierba kusha, que fue creada por los semidioses por voluntad del Señor Supremo, es como una segunda forma del fuego, pero sus llamas son muy suaves y agradables. Sus tiernos brotes iluminan todas las direcciones. O rey, en esa isla reinaba otro hijo de Maharaj Priyabrata, Giranyareta, quien la dividió en siete partes y entregó una a cada uno de sus siete hijos conforme a los derechos hereditarios. Después de esto, el rey se retiró de la vida familiar para ocuparse en austeridades. Los nombres de sus hijos fueron Vasu, Vasudana, Dridharuchi, Estuthyabrata, Navigupta, Vivicta y Bamadeva. Esas siete islas están separadas por siete montañas que reciben los nombres de Chakra, Chatushringa, Kapila, Chitrakutta, Devanika, Urtvaroma y Trabina. Y también hay siete ríos, Ramaculia, Madukulia, Mitravinda, Shrutabinda, Devagarba, Gritachuta y Mantramala. Los habitantes de la isla de Kushadwip son conocidos con los nombres de Kushalas, Kobidas, Aviyuktas y Kulakas. Son como los Brahmanas, Chatrias, Vaishas y Sudras, respectivamente. Todos ellos se purifican por bañarse en las aguas de esos ríos. Son expertos en celebrar ceremonias rituales siguiendo las órdenes de las escrituras védicas. De ese modo, adoran al Señor en su aspecto de semidiós del fuego. Y este es el mantra con que adoran al dios del fuego los habitantes de Kushadwipa. Oh, dios del fuego, tú eres una parte de la suprema personalidad de Dios Harí, a quien llevas todas las ofrendas de los sacrificios. Por eso te pedimos que ofrezcas a la suprema personalidad de Dios los elementos que estamos ofreciendo en Yagya a los semidioses, pues el Señor es el verdadero disfrutador. Más allá del océano de Mantequilla Clarificada, hay otra isla, Kraunchadwip, de 1.600.000 yotianas de ancho, es decir, el doble de ancha que el océano de Mantequilla Clarificada. Del mismo modo que Kushadwipa está rodeada por un océano de Mantequilla Clarificada, Kraunchadwip está rodeada por un océano de leche tan ancho como la propia isla. En Kraunchadwip se levanta la gran montaña Krauncha que da nombre a la isla. Las plantas de las laderas del monte Krauncha sufrieron el ataque de las armas de Kartikeya y fueron destruidas. A pesar de ello, la montaña está libre de temor porque está protegida por Varunadeva y bañada por el océano de leche en todos sus flancos. El gobernador de esa isla era otro hijo de Maharaj Priyabrata. Se llamaba Gritaprista y era un gran sabio, erudito. También él dividió su isla entre sus siete hijos. Tras dividirla en siete partes a las que puso los nombres de sus hijos, Gritaprista Maharaj se retiró por completo de la vida familiar y se refugió en los pies del Oto del Señor, el alma de todas las almas, que tiene todas las cualidades auspiciosas, y de ese modo alcanzó la perfección. Los nombres de los hijos de Maharaj Gritaprista son Ama, Maduruja, Megaprista, Sudama, Brajista, Logitarna y Banaspati. En su isla hay siete montañas que marcan los límites de las siete regiones. Y también hay siete ríos. Los nombres de las montañas son Los habitantes de Crown Shadwip se dividen en cuatro castas. Los Purushas, los Rishabas, los Drabinas y los Devacas. Todos ellos adoran a la suprema personalidad de Dios con el agua de esos ríos santificados, ofreciéndola en el cuenco de las manos a los pies del Oto de Baruna, el semidios cuya forma es de agua. Los habitantes de Crown Shadwip adoran con este mantra. Oh, agua de los ríos, tú has recibido energía de la suprema personalidad de Dios y por ello purificas los tres sistemas planetarios conocidos con los nombres de Buloka, Buvarloca y Eswarloca. Tú, por tu propia naturaleza constitucional, eliminas los pecados. Esa es la razón por la que te estamos tocando. Por favor, continúa purificándonos. Más allá del Océano de Leche hay otra isla, Shadwip, cuya anchura es de tres millones doscientas mil yoyanas. Del mismo modo que Crown Shadwip está rodeada por su océano de leche, Shadwip está rodeada por un océano de yogur batido, tan ancho como la propia isla. En Shadwip crece un gran árbol Shaka, del cual recibe la isla su nombre. Es un árbol muy fragante. En verdad, la isla entera está perfumada por su aroma. El soberano de esa isla, que también era hijo de Priyabrata, se llamaba Meda Titi. También él dividió su isla en siete secciones, a las que dio el nombre de sus propios hijos. Estos, a quienes hizo reyes de la isla, se llaman Purochaba, Manojaba, Pavamana, Dumbranika, Chitrarepa, Bajurupa y Vishbadar. Tras dividir la isla y establecer a sus hijos como gobernadores, Meda Niti se retiró y, para fijar su mente por completo en los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, entró en un bosque adecuado para la meditación. También en esas regiones hay siete ríos y siete montañas que delimitan las fronteras. Las montañas son Ixana, Uruxringa, Balabhadra, Shatakesara, Sahasrasrota, Devapala y Mahanasa. Los ríos son Anagá, Ayurda, Uvayasprishti, Aparajita, Panjapadí, Sahasrashruti y Nijadriti. Los habitantes de esas islas también se dividen en cuatro castas, los Ritabratas, los Satyabratas, los Danabratas y los Anubratas, equivalentes a los Brahmanas, Chatrias, Vaishas y Sudras. Practican Pranayama y Yoga místico y estado de trance. Adoran al Señor Supremo en la forma de Vayu. Los habitantes de Shakadwipa adoran a la suprema personalidad de Dios en la forma de Vayu con las siguientes palabras. Oh, persona suprema que estás situado en el cuerpo, en la forma de la superalma. Tú diriges las diversas acciones de los distintos aires, como el prana, y de ese modo mantienes a todas las entidades vivientes. Oh, Señor, oh superalma de todos, oh controlador de la manifestación cósmica y todo lo que existe. Te pedimos que nos protejas de todo peligro. Más allá del Océano de Yogur hay otra isla, Pushkaratwipa, de 6.400.000 yoyanas, de anchura, es decir, el doble de ancha que el Océano de Yogur. Está rodeada por un océano de agua deliciosa, tan ancho como la propia isla. En Pushkaratwipa crece una gran flor de loto con cien billones de pétalos de oro puro, tan brillante como las llamas del fuego. Se considera que esa flor de loto es el asiento del señor Brahma, que es el ser viviente más poderoso y a quien por ello se da a veces el nombre de Bhagavan. En el centro de la isla se alza la gran montaña Manasotara, que sirve de separación entre las partes interior y exterior de la isla. Tiene 10.000 yoyanas, de ancho y de alto. Sobre esa montaña y en las cuatro direcciones se encuentran las residencias de Indra y otros semidioses. El sol recorre la cima de la montaña en la cuadriga del dios del sol y gira en torno al monte Meru siguiendo una órbita denominada Sambatsar. La ruta del sol por el lado norte se denomina Uttarayan y por el lado sur Dakshinayan. Un lado representa un día de los semidioses y el otro representa su noche. El gobernador de la isla, el hijo de Maharaj Priyabrata llamado Viti Jotra, tuvo dos hijos, Ramanaka y Dataki, a quienes entregó las dos partes de la isla. Después de eso, también él, como su hermano Medatiti, consagró su vida a la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Para satisfacer sus deseos materiales, los habitantes de esa región adoran a la suprema personalidad de Dios representado en el señor Brahmá y ofrecen oraciones al señor de la siguiente manera. Al señor Brahmá se le conoce con el nombre de Karmamaya, la forma de las ceremonias rituales debido a que su posición puede alcanzarse mediante la celebración de ceremonias rituales y debido a que de él se manifestaron los himnos rituales de los Vedas. Él está consagrado a la suprema personalidad de Dios sin desviación alguna. Por lo tanto, en cierto sentido, no es diferente del señor. Sin embargo, su adoración no debe ser de carácter monista, sino que debe seguir las pautas del dualismo. Siempre debemos mantenernos como servidores del señor supremo, la deidad adorable suprema. Por consiguiente, ofrecemos respetuosas reverencias al señor Brahmá, la forma manifestada del conocimiento védico. A continuación, más allá del océano de agua dulce y rodeándolo por completo, se alza la montaña Loca-Loca, que separa a los países plenamente iluminados por el sol de aquellos que no reciben su luz. Más allá del océano de agua dulce, hay una región que es tan ancha como la zona comprendida entre el centro del monte Sumeru y los límites de la montaña Manasotara. Habitan en ella muchos seres vivos. A partir de ahí, y hasta la montaña Loca-Loca, se extiende una región hecha de oro. Debido a la dorada superficie, refleja la luz como un espejo, y cuando un objeto físico cae en ella, no se lo puede volver a percibir jamás. Por esa razón, esa dorada región ha sido abandonada por todas las entidades vivientes. Entre las regiones habitadas por entidades vivientes y las que están deshabitadas, se alza la gran montaña que las separa, y que por ello es famosa con el nombre de Loca-Loca. La voluntad suprema de Krishna ha establecido que la montaña Loca-Loca sea el límite exterior de los tres mundos, Burloca, Bubar-Loca y Swar-Loca, a fin de controlar los rayos del Sol en todo el universo. Todos los astros luminosos, desde el Sol hasta Drubaloc, extienden sus rayos por los tres mundos, pero sólo dentro de los límites marcados por esa montaña. Su inmensa altura, que supera incluso la de Drubaloc, impide que los rayos de los astros luminosos puedan difundirse fuera de sus límites. Sabios eruditos, libres del error, la ilusión y la tendencia a engañar, han descrito, de este modo, los sistemas planetarios, indicando sus respectivas características, medidas y posición. Después de mucha reflexión, su conclusión ha sido que la distancia entre Sumeru y la montaña Loka-Loka es un cuarto del diámetro del universo, o, en otras palabras, 125 millones de yotianas. En la cima de la montaña Loka-Loka están los cuatro gachapatis, los mejores entre los elefantes, a quienes el señor Brahmá, el maestro universal supremo del universo entero, estableció en las cuatro direcciones. Esos elefantes, Rishabha, Pushkarachuda, Vámana y Aparachita, tienen la responsabilidad de sostener los sistemas planetarios del universo. La suprema personalidad de Dios es el amo de todas las opulencias trascendentales y del cielo espiritual. Él es la persona suprema, Bhagavan, la superalma de todos. Los semidioses, guiados por Indra, el rey del cielo, tienen a su cargo la supervisión del mundo material. Para beneficio de todas las entidades vivientes en los diversos planetas y para aumentar el poder de esos elefantes y de los semidioses, el señor se manifiesta personalmente en la cima de la montaña en un cuerpo espiritual libre de la contaminación de las modalidades de la naturaleza material. rodeado por sus expansiones y asistentes personales como Vishbaksena, manifiesta toda la perfección de sus opulencias, como la religión y el conocimiento y sus poderes místicos, como los poderes de anima, lagima y magima. Es muy hermoso y está adornado con las armas que sostienen sus cuatro brazos. Las diversas formas de la suprema personalidad de Dios como Narayan y Vishnu están hermosamente adornadas con distintas armas. El señor manifiesta esas formas para mantener la diversidad de planetas creados por su potencia personal Yogamaya. Mi querido rey, más allá de la montaña Loca-Aloca, se encuentra la región de Alokabarsha que abarca un área tan amplia como la comprendida dentro de la montaña o, en otras palabras, 125 millones de Yoyanas. Más allá de Alokabarsha está el destino de quienes aspiran a liberarse del mundo material. Está fuera de la jurisdicción de las modalidades materiales de la naturaleza y, por lo tanto, es completamente puro. El señor Krishna llevó a Arjuna por ese lugar para traer de regreso a los hijos del Brahmana. El sol está situado en sentido vertical en medio del universo en la zona comprendida entre Burloka y Bubarloka que recibe el nombre de Antariksha o espacio exterior. La distancia entre el sol y la circunferencia del universo es de 20 metros 25 Koti Yoyanas. El dios del sol recibe también el nombre de Bairaj, el cuerpo material total de todas las entidades vivientes. Por haber entrado en el huevo inerte del universo en el momento de la creación, también recibe el nombre de Martanda. Otro de sus nombres es Hiranyagarbha debido a que recibió su cuerpo material de Hiranyagarbha, el señor Brahma, o rey, el dios del sol y el planeta sol dividen todas las direcciones del universo. Solo gracias a la presencia del sol podemos entender que son el cielo, los planetas superiores, este mundo y los planetas inferiores. Y si podemos entender qué lugares están destinados al disfrute material, cuáles a la liberación y cuáles son infernales y subterráneos, se lo debemos únicamente a él. Todas las entidades vivientes y entre ellas los semidioses, los seres humanos, los mamíferos, las aves, los insectos, los reptiles, las enredaderas y los árboles dependen de la luz y el calor que el dios del sol emite desde el planeta solar. Además, gracias a la presencia del sol todas las entidades vivientes pueden ver. Por esa razón el dios del sol recibe el nombre de Drik Ishvar, la personalidad de Dios que rige la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!